Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. El anterior vídeo que hice para enseñaros un patch lo hice bilingüe, un poco cutremente, pero esta vez lo voy a hacer nada más que en español porque sé que todos habían aprendido el idioma desde entonces hasta ahora. Hoy vamos a ver un efecto para que suene como un órgano la guitarra. Es cierto que el ampero ya trae creo que dos efectos para sonar más o menos a órgano. A mí no me convence mucho, entonces basándome un poco en ello yo he hecho mi propio sonido de órgano. Suena tal que así. La canción de Fricadas La canción de Fricadas La canción de Fricadas Me parece que suena parecido bastante a un órgano así de iglesia. Os voy a tocar ahora otro ejemplo, Smoke on the Water porque hay como un órgano jamón y es una parte que yo cuando la toco con mi grupo yo suelo hacer un poco como la parte del organillo, pero creo que con este efecto va a sonar más parecido. Voy a grabar en el loop ahora la guitarra de acompañamiento y voy a tocar encima del organillo. Aquí he grabado de fondo un poco el acompañamiento mientras canta el Smoke on the Water. ¡Gracias! 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 Y ya está, amigo. Con eso habéis visto un poco el organillo del Smoke on the Water. Vamos a ver. Y ahora vamos a ver aquí en el editor del Ampero cómo está programado este efecto. En el efecto FX1 tenemos el Plink Octa con un Low Oak de 100, un High Oak de 100 y un Dry de 100. En el FX2 tenemos el Harmony con un High Pitch de 0, Low Pitch de menos 12, Dry de 100, High Volume 50 y Low Volume 50. En el Amp no tenemos nada. En el Amp no tenemos nada. En el Cabin tenemos un Super Zep 1x6 con un micrófono DIN 112, un Low Cut Off, un Volumen en 50, un High Cut Off. La posición del micrófono es 50, 50, 50, 50. Tenemos aquí el FX3, tenemos el Authora Chorus con un Depth de 60, un Rate de 20 y un Tone de 50. Y por último tenemos en el Reverb un Church, o sea, una Iglesia, con un Mix de 40, un Pre-Delay de 100 y un Decay de 85. A ver, vamos a parar esto. Estás viendo aplicadas varias. Y ya está, y con esto tenemos pues el sonido que hemos escuchado antes, ¿no? El de... Música Nos vemos en el próximo vídeo del canal, amigos, fricadas varias.